Ok, seguido con la segunda parte vamos a entrar en contexto puntual y definitivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a entrar en contexto en el video egoísta, video en el cual ella firmó el pacto y se incursiona en este mundo, pero ¿por qué no ha surgido? ¿O por qué se ha alejado? ¿O por qué no ha continuado? Al final del video te lo voy a decir. Después de pasar por el impresionante currículo vitalio contra el mental Illuminati de Belinda, será una sorpresa el hecho de que este video tenga por nombre egoísta y está lleno de simbolismo oculto. Si ves otros videos en este canal, es posible que te sorprendan las similitudes entre este video y otros videos del pop que aparecen en todo el mundo. Egoísta parece ser un intento de meter la mayoría de los símbolos Illuminati en un video de 3 minutos con 30 segundos. Los latinos también tienen que estar expuestos a esta mierda, ¿verdad? Porque obviamente en todo el mundo ellos tienen que promover esta simbología. Por eso siempre he dicho que los artistas son básicamente títeres de la élite oculta. Pilares, suelo aje de resado, bafumé, calavera, todo está ahí. El video comienza con Belinda sentada en un escenario Illuminati mosaico. Alice Edward Light, la princesa y las víctimas del control mental, a veces son llamadas así por sus manejadores. Está entronizada entre dos pilares del corazón. El concepto de los pilares gemelos es un símbolo masonico discutido muchas veces en este canal. El piso es un patrón de tablero de ajedrez mosaico-ritualístico que se encuentra por casualidad en Alice, el país de las maravillas. En el simbolismo arcano, los pisos de tablero de ajedrez son la superficie sobre la que ocurren las transformaciones ocultas. Dato perturbador. En la década de 1940 y 1950, los Illuminati comenzaron a utilizar la película de Disney, Alice en el país de las maravillas y el mago de Oz como base de programación para esclavos totalmente controlados por la mente. Para completar sinceramente esta sobrecarga de simbología Illuminati, se coloca estratégicamente una cabeza típico bafumé sobre el trono del infierno de Belinda. Todas esas pistas le dicen a los espectadores que Belinda se encuentra en un mundo de fantasía alternativo, el mundo de los sueños disociativos al que las víctimas escapan durante el trauma. En otras palabras, toda esta escena representa a Belinda bajo el control mental monarca. People en un mundo real, un lugar distante y doloroso para la víctima del control mental. Seguido en el video, mientras tanto people rapea desde el mundo real, un lugar seco y no tan atractivo en la mente de la víctima, o sea de Belinda. En otras escenas se muestra a Belinda bailando, luchando con cráneo, tachonado de diamantes conectados a cables. Otra referencia, fragante al control mental. Quiero decir, el cerebro está conectado directamente a cables electrónicos. O sea, cráneo conectados a cables. En el final del video se muestra a Belinda intentando escapar de un estado de control mental, saltando hacia people. El intento es fracasado, ya que Belinda aparentemente se licúa, o sea, muere. En conclusión, el español es el tercer idioma más hablado en el mundo, después del mandarín y el inglés. Lo que significa que este mercado ciertamente no está excepto de la influencia de los Illuminati. La carrera de Belinda tiene todas las pistas reveladas de lo que yo llamo a un artista Illuminati. Artistas que a menudo siguen estos pasos reclutados a una edad temprana. Con una corporación de medios comercializados con una imagen limpia e inocente, atraen a jóvenes fanáticos, pasan por una metamorfosis. De la sexualización, lanzan un nuevo álbum con imágenes picantes, luego exponen a los fanáticos, a los Illuminati y los temas de control mental. Aunque es imposible de probar, este tipo de artistas son, en mi opinión, los que tienen más probabilidades de haber pasado por la formación real monarca. ¿Son conscientes de lo que le está sucediendo y del significado de la actuación? Probablemente no son conscientes. Directores del video, estilistas, camarógrafos, los productores de música y los ejecutivos de la discográfica tienen voz y voto en las producciones de los artistas. Y a su vez, todos reciben órdenes de los superiores. Los artistas como Belinda y sus compañeras, estrellas del pop, Lady Gaga, Beyoncé, entre otras, no son más que artistas de la industria iluminata. Quise hacerte este video porque sinceramente Belinda muy pronto se va a lanzar y va a hacer un boom a nivel mundial y tú te vas dando cuenta de ello. ¿Por qué? Porque Belinda ahora está en un stand-by y está dejando que muchos artistas se lancen para ello nuevamente retomar su carrera e impulsarse y ser top a nivel mundial. Y vamos a dejar el video por el día de hoy, si tú te vives, pues regalas, mula y suscríbete, activa la campana de notificación. Entonces, no siendo más, me despido. Cholín, Cholín Pingüín. Y no te olviden que Pinchando a Cría puedes ver videos relacionados con este tema por si de pronto quieres entender un poco más. Porque de una otra manera, tanto Belinda como Dana, Paola, Tini, entre otras, más artistas, son sinceramente esclavos del servicio de LLT. Y espero que sinceramente hayas entendido el video y que me compartas este video y me dejes un like para crecer más en este canal. Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram o me compartan uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter. No siendo más, me despido. 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 ¡Gracias!